y una estafa más SIG OPT quien busca estas, bueno esta hay muchas estafas ya te he mencionado en otros videos que copian logos, copian nombres de empresas que ya existen este no es precisamente una empresa sino una herramienta por lo que he investigado y copian esto para que las personas supongan que es verdadero aunque a estas alturas yo creo que la mayoría de personas ya sabe que son estafas y siguen cayendo en ellas en otros videos también te he mencionado por cierto si no has visto otros videos aquí tengo varios sobre las estafas suscríbete, ve los videos comenta y en esos videos te he mencionado que ya es una conducta incluso adictiva personas que que por adicción están entrando a todas estas plataformas estafa como una forma de apuestas de apostar saben que van a perder pero siguen apostando increíble absurdo pero increíble esta puedes darte cuenta la registraron en noviembre el 16 de noviembre del año pasado o sea que ya lleva cuatro meses cuatro o cinco meses que está pues estafando y por el tiempo ya debe de estar por caer también y fíjate también de los chinos también para variar estafa de los chinos todas estas estafas te he mencionado hay un grupo delictivo detrás de ellas que están buscando a su vez prestanombres para que estén recibiendo todo el dinero y este grupo delictivo pues no salgan los nombres de ellos buscan prestanombres administradores los cuales están administrando los grupos de telegram de whatsapp de facebook etcétera son los que vienen a comentar en los comentarios no en los vídeos etcétera antes buscaban influencias ahora ya no todos ellos reciben sueldo comisión ya no buscan influencia porque llegan los promotores estas personas que ganan dinero con cada referido por eso les interesa hablar de estas estafas invitar a más personas para estas estafas para que ellos ganen unos cuantos dólares por todas las personas que se están uniendo a ellas la idea es tener la mayor cantidad de personas que lleguen esos pichones esas personas con dinero y que pierdan ahí su dinero es el objetivo de estas personas ten cuidado es un esquema ponzi una estafa piramidal y están buscando la mayor cantidad de personas para que lleguen aquellas personas que no saben cómo funciona todo esto y dejen ahí su dinero y lo pierdan ten mucho cuidado una estafa más huye de todas estas estafas comparte comenta y suscríbete y suscríbete y suscríbete